¿Qué es la campaña electoral de cierre? A nosotros ha sido muy importante venir a las Islas Canarias y hacer también el esfuerzo de venir aquí a Lanzarote porque no nos olvidamos de las necesidades concretas que tienen las islas. Y a menudo somos conscientes de que hay sectores que han utilizado precisamente la condición ultraperiférica no para beneficio de las islas sino para beneficio personal. Y produce dolor ver que hay algunos rubros que aquí en Lanzarote pues están entre lo peor del Estado como puede ser el desempleo, problemas de transporte, el paro juvenil, la corrupción. Y con dos aspectos que sabemos que se van a acabar. Uno es el Partido Popular que nos ha recordado a lo que hacen. Algunos políticos provenientes de oscuras tramas que no han tenido ningún tipo de problema en, por ejemplo, convertir zonas de Italia en vertederos, a menudo ilegales, para intereses espurios. Cuando hemos visto que Soria ha estado dispuesto a acabar con la principal riqueza de las Islas Canarias, haciendo prospecciones petrolíferas en contra del conjunto de la ciudadanía y a sabiendas de que podía terminar con la riqueza de la cual vive buena parte de la ciudadanía, vemos que son rehenes de los intereses económicos, son rehenes de las petroleras, son rehenes de las puertas giratorias porque es lo único que les interesa. Ya digo que el comportamiento de Soria nos produce inquietud porque son gente que pertenecen a tramas económicas que cuando están en el Gobierno utilizan simplemente las herramientas del poder para comportamientos muy alejados de lo que es un Estado de Derecho. Y luego vemos el caso de Coalición Canaria que se empeña en ser los virreyes, que de alguna manera van a trasladar los intereses de esos grupos económicos aquí en las islas. Creemos que ya va siendo hora de que la referencia repetida tenga que ver aquí en Lanzarote con la corrupción, con el incumplimiento de las decisiones del Estado de Derecho. Por ejemplo, estoy pensando en demoliciones y creemos que es un ejemplo también terrible en un momento de auge hotelero, de auge del turismo, como no se verifica en absoluto ningún tipo de beneficio para la ciudadanía aquí en Lanzarote. Es un insulto que con dos millones de turistas la tasa de paro siga siendo de las más altas de España. Y los niveles de explotación son, ya digo, de documental, de comportamientos mafiosos. Uno ve el desarrollo de, sobre todo, las mujeres que trabajan en la hostelería y no lo querríamos para nuestras madres, para nuestras hijas, para nuestras hermanas. Y, de hecho, los responsables de este comportamiento no tienen ni a sus madres, ni a sus hijas, ni a sus hermanas trabajando. En esas condiciones, una hostelería que se está convirtiendo, de alguna manera, en sinónimo de explotación. Además, esa gente que trabaja en la hostelería después no encuentra ningún tipo de ayuda en transporte público. Es decir, que todavía se encontrarán las posibilidades de no gastarte parte del sueldo en un transporte que tiene que ser privado. O, de la misma manera, los problemas siempre habitacionales, que siempre existen y que esa ubicación de los intereses de la isla para los turistas y no para la gente. O sea, el turismo nos interesa porque sirve para el desarrollo económico que permite vivir mejor a la gente. El turismo per se no tiene ningún tipo de sentido si no está al servicio de la gente, y no es el caso. Ya digo, porque esa misma subida de los precios, por ejemplo, de una habitación, al final lo termina pagando esa gente que trabaja con sueldos que, a veces, se asemejan a sueldos de países subdesarrollados. Hay un último elemento esencial, y es que todo esto que sufre Lanzarote podría ser radicalmente de otra manera si se asumiera, y nosotros lo hemos asumido, que podría ser Lanzarote y las Islas Canarias un referente de soberanía energética. Estamos convencidos de que las Islas Canarias, y Lanzarote, insisto, es un elemento esencial, y por eso también estamos aquí hoy. Creemos que puede servir como una vanguardia, como una punta de lanza, no para España, sino para el conjunto de Europa. Tenéis lo que no tiene nadie, tenéis mar, tenéis viento, tenéis fuego, tenéis agua, y, por tanto, tenéis todas las posibilidades para que, con ayuda incluso de financiación europea, Lanzarote se convirtiera en un ejemplo de desarrollo energético diferente que sirviera para el conjunto de la Unión Europea. Para eso hace falta voluntad, para eso hace falta no depender de los lobbies energéticos, para eso hay que acabar con las puertas giratorias. No puede ser que los ministros o los presidentes salgan del Gobierno y pasen a trabajar a las empresas energéticas, porque son ellas las encargadas después de que no haya el más mínimo interés en fomentar las energías renovables. Soria es una persona que tiene los intereses en las empresas energéticas. Le ocurre como Arias Cañete. ¿A quién se le ocurre sino al Partido Popular, que está convirtiendo a la marca España en una marca degradada de intereses particulares, mandar como comisario a Europa a una persona, comisario vinculado a las cuestiones del desarrollo rural, a una persona encargada del desarrollo energético limpio, es una persona con intereses económicos en el sector petrolero? Por tanto, es absurdo. Creo que creemos en Podemos que es muy importante que la gente vaya tomando conciencia que estamos en manos de personas con intereses muy particulares, que no tendrían ningún tipo de problema en convertir a Lanzarote en un vertedero, en hacer prospecciones petroleras, en degradar el empleo o en apostar por un tipo de turismo que termina agotando la gallina de los huevos de oro. Tenemos gente trabajando ya aquí y la mera presencia nuestra cambia, la impunidad que ha tenido siempre, ya digo, esos comportamientos que se explican más viendo un capítulo de Los Sopranos o leyendo El Padrino, viendo tratados de ciencia política y esos virreyes que han buscado algún tipo, ya digo, de subordinación a Madrid antes que atender a los intereses de aquí, de Lanzarote. Puedo deciros para terminar una cosa y es que para nosotros es muy importante que las diputadas y los diputados de aquí de las islas estén en el Parlamento de Madrid muy atentos a vuestros propios intereses y para nosotros también es muy relevante que sepáis que va a haber un Gobierno en Madrid donde los intereses de las Islas Canarias, en este caso concreto los intereses de Lanzarote, van a estar presentes porque vais a estar vosotras y vosotros presentes, ya no es tiempo de virreinatos y no es tiempo tampoco de, ya digo, de querer abusar de las islas para intereses particulares y por tanto, como decía anoche Pablo, las palmas, la ternura y la sonrisa del cambio ha llegado y para nosotros en una isla tan emblemática con el recuerdo de César Manrique que tanto nos enseñó desde que yo era pequeñito, de acuerdo, de este señor y sus enseñanzas. Bueno, pues es muy importante para nosotros decir aquí que esa idea de cambio, de ternura y de sonrisa se hace muy real aquí, en esta tierra, como decía antes, también de viento, de mar, de agua, de fuego y de promesa de alternativa. Muchas gracias. Hemos visto que el Partido Popular no resiste ni siquiera a debatir con los candidatos alternativos a la presidencia del Gobierno y tiene que mandar a su vicepresidenta, un presidente que no se atreve ni siquiera a debatir con los demás candidatos, es un presidente que le tiene miedo a la luz y eso le pasaba a los vampiros, pero que le pase también a los presidentes de Gobierno pues produce cierto sonrojo, a no ser que tengamos que ir a hablar con él con collares de ajo, ¿no?, para evitar que nos siga mordiendo. Como bien saben, por cierto, los ancianos, los pensionistas, a los cuales les suben un urito, dos euros, pero les obligan al copago, a una subida del 80% de la luz, subidas del agua y encima con esa exigua pensión están ayudando a sus hijos y a sus nietos, incluso a veces con la amenaza de los desahucios porque avalaron y eso cuando no han perdido sus ahorros con las preferentes, ¿no? Nosotros vemos también que Ciudadanos es como ese joven dicharachero que se saca a la primera el carnet de conducir, pero lo tiene que tener en el garaje para poder mantener todos los puntos porque cada vez que sale a conducir en una esquina le quitan unos cuantos y hemos visto que en los últimos días quien no resiste, quien ya no resiste porque no tiene discurso, es Ciudadanos. De repente le entra un ardor guerrero que nos recuerda al peor Aznar, como si no hubiéramos tenido bastante con uno, nos recordaba ayer Íñigo. De pronto decide poner en marcha formas contractuales que lo que hacen es abaratar el despido, nos hace propuestas de IVA que hace que los productos que más consumimos el conjunto de los sectores populares y las clases medias se incrementa. Hemos visto que plantea que se suba a 300.000 euros el salario del presidente del Gobierno, en un país donde la gente está ganando 700, 800, 900 euros y 1.000 euros en el mejor de los casos. En un país, recordad, donde ser mileurista era un insulto hace unos años y ahora ser mileurista prácticamente supone ser un privilegiado. Y la última ocurrencia de Ribera, Ribera es un buen vendedor de preferentes, Ribera es un buen orador, ganador de concursos, de retórica universitaria, pero después no tiene detrás un programa salvo el que le dictan las grandes empresas del IBEX 35 y no se le ocurre la última cosa porque improvisan, ya digo, aparte del copago, que lo quitan, que lo ponen, pero en el fondo el copago está porque su asesor económico está a favor del copago farmacéutico, que era un asesor que trabajaba para la patronal en España. Y la última ocurrencia es desconocer radicalmente que la violencia machista es un agravante en nuestro país porque las mujeres sufren una violencia estructural que está escrita en los códigos culturales de nuestro país. Y cuando Ribera, por intereses electorales de querer hablar a un sector de hombres muy rehenes todavía del machismo, está dispuesto a golpear por segunda vez a las mujeres golpeadas negándoles la dignidad de saber que su maltrato es un maltrato que tiene un plus de gravedad porque forma parte de una agresión machista en una sociedad machista que por lo menos reconoce que es machista. Pero la propuesta de Ribera es negarle a las mujeres maltratadas esa dignidad que implica el reconocimiento de la propia sociedad de nuestro machismo social. Ribera no resiste los diez días que quedan. Ribera está teniendo que discutir de programa. Él estaba convencido de que las elecciones iban a ser… Hubiera firmado hace dos meses cuando los medios de comunicación lo subieron a los cielos como en una novela de García Márquez. Pero ahora hay que hablar de programa. Y ahí nos encontramos a un Pablo Iglesias ayer dictándole a Mariano Rajoy por qué quiere ser presidente. Mientras que en el otro lado nos encontramos, ya digo, a un ciudadano balbuceando propuestas a ver qué tal son recibidas por la gente. Y por último nos encontramos a un partido socialista desarbolado. Un partido socialista que vive en medio Crilandia, vive en un país que solamente él reconoce. El partido socialista le faltó al respeto a los militantes socialistas y a los votantes socialistas pensando que bastaba con poner a una persona joven con maneras de galán cinematográfico para responder a todas las promesas incumplidas del socialismo. Y nosotros hemos entendido que eso es una falta de respeto y la gente lo ha entendido. Y aún más cuando Pedro Sánchez ni siquiera tiene la posibilidad de hacer valer sus ideas porque en cuanto plantea alguna, Susana Díaz se la afea. Al final nos encontramos con que el partido socialista se ha convertido en una sombra de lo que era. Y por eso nosotros decimos que los socialistas de corazón y los socialistas de cabeza saben que las propuestas de transformación que alguna vez soñaron hoy, si se hacen ciertas en algún lugar, es en Podemos. Para nosotros esos escenarios demuestran simplemente voluntad de poder, voluntad de sillones y no voluntad de transformación. Nosotros queremos hablar de propuestas. Hemos planteado cinco cambios constitucionales que en realidad son seis. Que para nosotros son líneas rojas de cualquier planteamiento de gobierno. Hemos visto que Ciudadanos no tiene ningún tipo de problema en pactar con el PSOE más corrupto en Andalucía, el de los seres y los cursos de formación y no tiene ningún tipo de problema de pactar con el PP más corrupto, el de la Púnica y la Gürtel en Madrid. Por tanto, a nosotros que nos hubiera gustado pensar en Ciudadanos como un partido de la regeneración, vemos con creciente dificultad ese escenario porque sostiene la vieja política y cuando vemos, cuando sincera su programa económico, nos entra susto porque beneficia a las minorías y golpea a las mayorías. Con el Partido Popular es prácticamente imposible llegar a ningún tipo de acuerdo porque se ha convertido en un mentiroso, compulsivo, hasta el punto de que, ya digo, el presidente del Gobierno desaparece en los debates y solamente se atreve, es como un púgil agotado, cansado, que solamente se atreve a boxear en un combate amañado con un voceador joven e inexperto porque es lo único que le puede, de alguna manera, hacer mantener parte de esa vieja gloria. Y con el Partido Socialista hemos dicho que nosotros solamente vemos una posibilidad de acuerdo y es que nosotros saquemos más votos que ellos porque la experiencia nos dice, y no es una reflexión teórica, sino que es una reflexión práctica, la experiencia nos dice que cuando nosotros sacamos más votos que el PSOE, el PSOE se ve obligado a un acto de reflexión y de humildad que le hace escuchar lo que alguna vez fue. En cambio, cuando el Partido Socialista saca más votos, lo que hace es pactar con el Partido Popular, reformarnos la Constitución, hacernos reformas laborales o pactar en Europa el Tratado Transatlántico, del cual, por cierto, se está hablando poco y afecta profundamente a las Islas Canarias. El Tratado Transatlántico que el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos están negociando en Europa desdice buena parte de lo que nos están contando aquí, en el conjunto del Estado, en el conjunto de España, y debilita profundamente la posibilidad de recuperación, por ejemplo, en términos de soberanía energética, que afecta profundamente a nuestro plan económico para las Islas, y por eso nos preocupa profundamente. Insisto, nosotros no queremos hablar de mayorías parlamentarias porque eso es vieja política, queremos hablar de qué hay que hacer para que este pueblo deje de pagar este precio tan alto, por una crisis que era una estafa y que solamente ha servido no para rescatar a la gente, sino para rescatar a los bancos. Nosotros ayer insistimos en palabras como ternura, como sensibilidad, como amor. Creemos que durante mucho tiempo dijeron a este país, hija, tú no te metas en política, hijo, tú no te metas en política, hijo, tú no te signifiques, y a fuerza de no significarnos quisieron convertirnos en insignificantes. Nosotros no queremos reivindicar la vieja política. Hemos dicho que ninguno de nosotros se va a quedar más de dos legislaturas en ningún cargo. Nosotros queremos terminar con la delegación de la política, y para nosotros lo relevante es que la gente vuelva a ser dueña de su propia vida. Y en ese sentido, creemos que lo más hermoso que nos pasó en España fue la politización. Lo más difícil que puede lograr un país, lo que más trabajo le cuesta a un país es politizar a la gente, que hable de política al pueblo, que no esté enredado en grandes eventos deportivos o en chismes televisivos que se agotan, según los estás viendo. Cuando un pueblo se politiza, la posibilidad de ser dueño de su propia vida se convierte en algo muy real. Decía Víctor Hugo que nada tiene más fuerza que una idea cuando le ha llegado su hora. Y en España nos ha llegado la hora de volver a tener en nuestras manos las riendas de nuestro futuro. Un pueblo que quiere discutir su constitución es un pueblo con un compromiso con la libertad espectacular, que tiene que dar miedo a los poderosos, que tiene que dar miedo a los impunes. Somos conscientes de que esto pone nerviosa a mucha gente. El Partido Popular va a perder millones de votos, millones de votos. Y eso deja a mucha gente que se creía impune fuera de ese circuito de impunidad que otorgaba la política. Y están muy nerviosos. Y ese nerviosismo se traduce en ataques. Somos una fuerza política que ha recibido todo tipo de ataques. Nos han acusado de cualquier barbaridad. Y eso, de alguna forma, también enerva a las bases de esos viejos partidos que pueden creer que, a través de la violencia, van a dar rienda a su frustración. Nosotros seguimos insistiendo en que aquí no sobra nadie. Y que cualquier persona de bien, que no quiera que la gente la echen de su casa, cualquier persona de bien que entienda que cualquier español tiene derecho a un trabajo digno, a una vivienda, a la cultura, a la sanidad. Esas son las cosas revolucionarias que estamos pidiendo la gente de Podemos. Quien está en contra de eso está en contra de la esencia de la democracia. Y, por tanto, le pediríamos también a los partidos políticos de la vieja política que no enerven a sus bases para que no ocurran este tipo de sucesos que, en cualquier caso, yo espero y creo que son anecdóticos. Yo creo que España es una democracia consolidada. Y es verdad que lo que estamos nosotros planteando implica un salto muy importante hacia adelante. Pero las bases las tenemos construidas. De hecho, estamos diciendo que nosotros solamente queremos continuar buena parte de lo mejor que hicieron nuestros mayores. Y eso ya no lo puede detener nadie. Y eso ya no lo puede detener nadie.